Durante la madrugada del lunes anterior, sujetos desconocidos ejecutaron a balazos a un hombre cuando la víctima circulaba a bordo de su bicicleta por las calles de la colonia Elbergel. Sobre el caso se pudo saber que apenas pasaba la medianoche. Algunos vecinos pidieron el apoyo de las autoridades, ya que sobre la calle Pirul, esquina con Afrodita, un hombre había sido agredido con disparos de arma de fuego. Al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, quienes localizaron a un hombre herido junto a una bicicleta, por lo que necesitaron el arribo de los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que al tratar de auxiliar al masculino se percataron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue resguardada bajo los protocolos de la cadena de custodia. Asimismo, se supo que el auroxido era de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla, sudadera y tenis color gris, así como una gorra negra. Personal de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegó al lugar y a realizar las actuaciones de rigor. Localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Una vez concluidas las primeras diligencias, el cadáver fue trasladado a la morgue local en espera de que se ha identificado, informó para Red 113, Luzma Cervantes.